Y una onda de calor afecta a gran parte del país y se prevé que estas condiciones se mantengan mañana y quizá más días. En tres estados se reportaron hoy temperaturas superiores a los 35 grados. En zonas de otros 11 estados la temperatura fue mayor de 40 grados. En algunas regiones de Chihuahua, de Coahuila, de Guerrero y de Oaxaca se espera que la temperatura supere mañana los 45 grados. Y recuerde que siempre que damos estos datos son a la sombra. Aquí en la Ciudad de México también seguirá el calor. Hoy se alcanzaron los 32 grados.